Si pudieras vivir en la casa que quisieras, ¿cuál elegirías? Esto es lo mismo que me pregunté yo a la hora de crear la burbuja que puedes ver en la cabecera de mi canal. Le estuve dando bastantes vueltas y hacer una casa original o hacerla de algún sitio que yo conociera y al final la respuesta la obtuve de este manga de aquí. Es mi favorito. La historia trata de Koji Nanjo, un famoso cantante de Japón, que resulta que lleva seis años enamorado de una chica y todas las canciones las hace para encontrar a esta chica. Pero resulta que esa chica que recuerda a él de una mirada pura y directa jugando al fútbol resulta ser Takuto Izumi, que es un chico a todas luces y que además está reprimiendo su capacidad de jugar a fútbol debido a su trágico pasado. Koji acaba obsesionado con Takuto y el resto es spoiler. Sechua y Bronce es el primer manga que yo compré en formato libro cuando era adolescente. Cuando yo fui a comprarlo en el kiosco resulta que el número uno no lo tenía ni compré el número dos directamente, que es este de aquí. No tiene instrucciones de cómo se lee. Lo leí en el sentido español y la trama no tenía sentido. Solo sabía que me gustaba lo que había leído, pero no entendí nada. La segunda vez que lo leí fue con la orientación japonesa, pero leyendo las viñetas en el sentido de España. Entonces la trama seguía sin tener sentido del todo. La tercera vez que lo hice fue correctamente y ahí supe que estaba ante una obra del todo inusual. Este manga de la autora Mina Miyazaki comenzó siendo un doujinshi de Captain Tsubasa. En España lo conocemos mejor como Oliver y Benji. Takuto viene siendo Kojiro Hyuga, que en España lo conocemos como Mark Lenders. Y Koji Nanju es Ken Wakashimasu o Ed Warner en España. Cuando una editorial quiso serializar esta obra por derechos de copyright, Mina Miyazaki tuvo que cambiar el papel de Ken Wakashimasu, de portero, por el de cantante. Y como base de este personaje tomó de referente a Atsushi Sakurai, cantante del grupo de Bacti, que ha estado en activo hasta justo el mes pasado, octubre, que es cuando Atsushi nos dejó a todos a los 57 años de edad. Murió este pasado 19 de octubre. No pensaba subir este vídeo tan pronto, iba a esperarme unos días más, pero dado que estamos en 1 de noviembre y en España se celebra el Día de Todos los Santos, he querido hacer este vídeo también como un homenaje. El punto fuerte que yo considero de esta obra es la narrativa de Minami Osaki. Generalmente las historias tienen un protagonista y la historia se narra desde el punto de vista de este protagonista. Aquí no, aquí en todo momento puedes saber lo que sienten y lo que están pensando los personajes y estos sentimientos y estos pensamientos son los que toman protagonismo por encima de las situaciones que viven los personajes. Es algo que se plasma en todo lo que hacen, en lo que dicen, incluso en las casas donde viven y llega un momento en el que puedes conocer tan bien a los personajes que casi parecen personas reales. Por cierto, hay algo que me duele y es que no tengo la revista con la que yo conocía esta obra, la de Cecho y Bronce, porque la que por entonces era una amiga mía me pidió esta revista junto con el póster que venía de regalo, que también era de Cecho y Bronce, y hasta la fecha no me lo ha devuelto. Me pareció extraño que me pidiera el póster. Si me pongo a mal pensar, ¿su intención nunca fue la de devolvérmelo? ¿Se lo quería quedar? No lo entiendo. Para mí es muy importante. Yo aún tengo la esperanza de que algún día me lo devuelvas. Aquí tengo a Koji presidiendo la habitación. Esta casa en concreto la mandaron a construir pensando en las necesidades de los dos protagonistas. Lo que más llama la atención es el gimnasio para Takuto y el estudio de grabación para Koji y su banda. Para hacer esta casa en 3D lo primero que tuve que hacer es recopilar todas las imágenes donde la casa sale. Estas imágenes aparecen en los tomos del 8 al 10 de bronce. Aquí podéis ver que tengo recopiladas las imágenes del exterior de la casa, aquí del interior. Hablan del gimnasio, del estudio, enseñan el salón... Luego aquí estuve dividiendo donde yo creo que va cada una de las escenas. Y estas son otras imágenes de otras casas en las que han estado. Para tener una idea más general de los diseños que te puedes encontrar en el manga y así tenerlos de referencia para objetos de la casa. Lo que más me llamó la atención de esta casa son las situaciones cotidianas que viven Koji y Takuto viviendo en ella. La fiesta de inauguración de la casa, cuando Takuto está limpiando con el aspirador. Cuando Koji va a recoger a Takuto al entrenamiento. Cuando los dos se van a comprar al supermercado. Cuando van a pasear al perro juntos. Es que aunque la casa sea de hormigón enorme y parezca muy fría. En realidad todas estas situaciones cotidianas que van viviendo. Hace que la casa se sienta como un verdadero hogar. Produce mucha sensación de calidez. Yo en principio mi idea era solamente hacer el exterior de la casa. Porque es la única parte que se ve en la burbuja. Pero es que resulta que para hacerme realmente una idea de cómo era el exterior de la casa. Me di cuenta de que tenía que hacer sí o sí todo el interior. Y para entender todo el interior necesitaba también saber cómo son las casas japonesas. Porque las casas españolas pueden ser muy diferentes a las japonesas. Hice una recopilación de casas japonesas para por lo menos sacar un patrón que me sirviera a mí a la hora de idear la casa de Koji y Takuto. Cómo son los baños, porque son muy diferentes a los de España. Cómo son las entradas, que también son muy diferentes a las de España. La distribución. Encontré una página con mansiones japonesas que la verdad es que me vino muy bien a la hora de idear mi propia casa de Koji y Takuto. Y si vuelvo a encontrar el enlace os lo pondré en la descripción. Para que si vosotros también queréis hacer una casa japonesa pues sepáis dónde sacar referencias. Por otra parte la distribución de las casas japonesas también se explica de manera diferente a las españolas. Y también tuve que sacar esta referencia de aquí para hacerme una mejor idea de cómo tenía que ser la distribución. Sobre todo del salón, de la cocina y del comedor. Por otra parte tengo una recopilación de casas hechas de hormigón para saber más o menos cómo podría ser la estética en color. Y qué materiales utilizan. Esta por ejemplo se nota que utiliza madera, hay cristal. En esta también hay mucha madera, mucho cristal. Esta también para saber cómo podría idear el baño. Lo que pasa es que en las casas occidentales como que se tiene muy en cuenta la luz natural. Y en cambio en las casas japonesas esto no ocurre. Esta por ejemplo es una casa japonesa hecha de hormigón. Y como podéis ver la luz natural no entra por grandes ventanales. Y de este modo hace que la casa pues sea mucho más íntima. Y no te puedan ver desde el exterior que es uno de los objetivos que tenían en la casa de Koji y Takuto. Voy a pasar a enseñaros la casa. Este es el resultado final de la recreación de la casa de bronce. Esta parte fue la más fácil de dejar que fuera fiel al manga porque es la que más veces aparece. Tenéis aquí el garaje donde Koji guarda los coches. Aquí tenéis la puerta principal. Aquí se ve la terraza. Unas ventanas aquí. Esto que sería, he pensado yo que son unas escaleras que son las que dan al sótano. Y os voy a enseñar el exterior de la casa y luego pasaremos al interior. Esta es la parte trasera que tampoco se ve en el manga. Más que una ventana por aquí y poco más. Bueno pues yo la he recreado así. He puesto esta gran ventana que sería la que da la cocina. Esta es la salida por donde se le ve a Takuto que va a sacar al perro y más o menos sería esta la vista que se ve. Aquí está la franja negra que parece que se ve en el manga. Yo he pensado que es una columna pero en realidad podría ser cualquier otra cosa. Y la vista general de esta parte de la casa que nunca se ve pues la he hecho así. Y por último quedaría la parte donde se ve de nuevo la terraza que yo la he amueblado aunque me parece que nunca la utilizan. Esta parte de arriba es donde daría a la habitación de Koji y Takuto y aquí abajo son las escaleras que te llevan al sótano. Y ahora paso a enseñaros el interior. Ya que estoy aquí os voy a enseñar directamente el sótano y luego os enseño el resto de zonas. Bajo las escaleritas. Y aquí estaría Koji sentado. Entro dentro y tal y como se ve en los planos de las casas japonesas que vi, los baños suelen estar en las entradas y también junto a las escaleras. Entonces aquí directamente he hecho un baño. Y aquí estaría el estudio de Koji con sus sofás, esta luz que me parece que también aparece en una parte del manga. Aquí estaría Koji cantando sus canciones. Y por supuesto la ventana para espiar a Takuto haciendo ejercicio. Y aquí Koji se pondría a cantar. Tiene también estas cositas que también se ven en el manga. Y me paso por aquí. Ahora vamos a ver el gimnasio. Que tiene varias máquinas. Allí estaría él también pudiendo ver el interior del estudio. Y aquí que hay un espacio como muy vacío es porque falta otra máquina pero ya no sabía cuál colocar así que no he puesto nada. Subo arriba y ahora paso a enseñaros la planta calle. Podría atravesar las paredes porque no hay colisiones pero bueno así os lo enseño bien. Este es el garaje. Bien amplio para que quepan los coches de Koji que no son precisamente pequeños. La hierba. La puerta de la entrada. Las casas japonesas tienen un sitio para dejar el calzado y los abrigos y demás. Entonces yo lo he hecho bastante grande porque supongo que esta es la puerta de servicio. Que dicen también que es por donde entra la banda de Koji. Y por supuesto si hay una entrada pues hay un baño. Un baño bastante pequeñico pero no necesitan más porque es para las visitas. Este es el salón. Que si lo veis en el manga aparecen como dos tipos de salones. En uno hay como unas grandes cristaleras en la entrada y en el otro en cambio es todo de hormigón. Yo he hecho una mezcla de ambos poniendo estas ventanas alrededor para que haya como una fusión de los dos diseños. Y por lo demás pues aquí sería donde se les ve en la fiesta de inauguración. Que he recreado un poco todo. Me imagino que aquí estaría la televisión. Allí al fondo pues las bebidas de Koji. Sabemos por lo que pone de que es uno de LK que el comedor está junto al salón. Y no está dividido por ninguna puerta. Entonces he puesto aquí el comedor. Y la cocina sí que tiene que estar separado. Y lo he hecho aquí. La cocina no aparece prácticamente. Solamente aparece esta zona de aquí en la que estaría Koji cerrando la puerta. Aunque su frigorífico se ve que es como que está integrado en el mueble. Yo lo he hecho así porque no he encontrado un modelo que esté integrado en un mueble. Los muebles no los he hecho yo. Los he descargado directamente de internet. Y no están optimizados. Están puestos tal cual porque mi idea nunca fue recrear la casa entera. Y aquí está la gran ventana por donde se asoma él. Que yo me imagino que puede ver por donde se ha ido Takuto. Y por eso he puesto la ventana aquí. Salgo por aquí. Y yendo por aquí lo que veo es la salida por donde sale Takuto con el perro. Que si os asomáis en este lado hay una estructura que yo no entendía que era. Yo no sabía si era una chimenea o qué narices era. Me he inventado que son unas escaleras pero no tengo muy claro que son qué es. Y luego también Takuto menciona que no sabe dónde está el baño. Y resulta que bueno siguiendo un poco el patrón he puesto que el baño esté en la entrada porque no se ve en ningún momento. No hay baño. Entonces todo esto es invención mía. Aquí estaría la zona del inodoro porque en Japón lo tienen todo separado por las casas que he visto. Aquí estaría la zona del aseo y la zona donde está la lavadora. En los planos se ve un símbolo muy raro que significa que ahí va la lavadora. Que me costó adivinar lo que era. Entonces más o menos creo que tendría que ir allí. Aquí está la ducha. Y dicen que tienen una bañera con jacuzzi. Entonces he puesto esta que es la que he encontrado. Pero según yo tendría que ser más grande. Vale y ahora ya voy a subir a la primera planta que dicen que hay un dormitorio para invitados. Y no dicen que haya nada más. Pero yo he puesto otro baño porque si hay escaleras pues toma un inodoro. Y así lo pueden utilizar las visitas. Y este sería el dormitorio de invitados. Con un armario, mesillas, tal. Y si veis estas ventanas son más grandes que las que ponen en el otro lado. Pero como estas ventanas dan a la entrada que utilizan Takuto y Koji. Yo me he imaginado que podrían tener otro sistema con un muro más alto o algo así. Y entonces podrían tener intimidad igual. Porque ellos lo que hacen es poner este tipo de ventanas para tener intimidad. Aquí están las cristaleras que se puede ver más o menos el salón. Aquí no hay nada por eso de que no aparece nada más. Y estas serían las escaleras por donde se ve subir al perro. Y aquí está la terraza que yo la he amueblado ya os digo porque en realidad nunca la utilizan o eso parece. Y aquí están las escaleras que puedes espiar si la banda está entrando en casa o no. Subo las escaleras. Estos son un diseño de lámparas que me han parecido que pegaban con la casa. Aquí estaría el perro llamando a la puerta. Aquí está la chimenea. Takuto estaría ahí con el perro. Yo creo que allí hay unas fotografías. Y aquí pues tenéis un cartel mío para que cuando estéis recorriendo la casa os acordéis de mí. Voy a dejar la casa gratis para que la podáis recorrer vosotros también. La tendréis en la descripción. Aquí estaría Koyi apoyando en la pared teniendo celos del perro. Muy suyo. Esta es la gran cama de Takuto y de Koyi. Esta distribución me costó bastante hacer esta planta porque en realidad tampoco tenía mucha idea de cómo era. También hay dos diseños. En una hay paredes de cristal y las paredes son muy altas. Y luego parece, sobre todo en la parte de allá, que los techos son bastante más bajos. Hay como diferentes alturas de techos y demás. Yo lo he hecho así. He mezclado un poco los dos diseños. Y esta parte nunca aparece. O por lo menos yo creo que nunca aparece. Y he hecho que sea un gran vestidor. Porque en realidad sabemos que Koyi tiene muchísima ropa y también sabemos que le va regalando cosas a Takuto. Entonces le pega tener un gran vestidor. Y aquí he puesto otro baño para ellos. También con sus dos cepillos de dientes. Y esta es toda la casa. Me costó bastante recrearla. Pero la verdad es que es una gozada el poder ir viendo las habitaciones e irte imaginando cómo las viven ellos. Aquí está la gran cortina que abre Takuto por la mañana. Pero este archivo pesa como más de un giga. Entonces es bastante pesado. Tarda un poco en cargar. Pero es divertido. Para poder recorrer la casa lo primero que tenéis que tener instalado es Blender. Esta es la versión que yo he utilizado. Pero antes de instalar Blender también tenéis que saber si vuestro ordenador cumple con los requisitos para que funcione el programa. Entonces nos vamos a Requirements. Y tenéis que mirar esta parte. Si vuestro sistema puede correr el programa entonces descargarlo sin ningún problema. Porque si no lo más posible es que os vaya muy lento el ordenador y que no podéis recorrer la casa bien. Entonces no perdáis el tiempo. Le dais a descargar según vuestro sistema sea Windows o sea Linux o sea Mac. Y lo dejáis instalado en vuestro equipo. Una vez tengáis instalado Blender necesitáis veniros a esta otra página que se llama Gumroad. Aquí es donde podréis descargar la casa. He dejado varias capturas para que podáis verla también como queda por dentro renderizada. Y aquí pone que vale 0€. Pero cuando vayas a pagar verás que hay un 2 o más. Esto es porque puedes donar dinero a los creadores pero no hace falta. Puedes poner un 0 y decir quiero esto. Os aparece esta otra página. Aquí ponéis vuestro correo electrónico. Y le dais a obtener. ¿Veis que pone 0? Eso es porque es gratis. Lo que tendréis que descargar es este archivo que es un TXT. Porque Gumroad no me dejaba subir la casa entera. La casa la he comprimido en formato zip. Entonces pesa el archivo como 600 megas o una cosa así. Pero en Gumroad solamente me dejaba subir 250 megas como mucho si ponía el coste a 0. Entonces por eso lo que vais a obtener es un TXT. Lo descargáis. Y obtendréis un enlace que lo tenéis que pegar en el navegador. Y en esta ventana le dais a descargar directamente. Descargar de todos modos. No he metido ningún virus ni ninguna cosa. Fiaros de mí. Obtendréis un archivo como este. Lo único que tenéis que hacer es darle al botón derecho y extraer. Dejáis que termine de extraer. Y aquí tenéis el archivo .blend. Que como veis pues pesa más de un giga. Ahora vamos a proceder a abrir Blender. Una vez tengáis abierto el programa de Blender lo que os aparecerá es esta ventana de aquí. Y lo que vais a hacer es ir a File, Open. Y aquí buscáis donde tenéis descargada la casa que habéis descargado. El archivo .blend. Lo seleccionáis y le dais a Open. Tardará un rato porque como os digo los objetos no están optimizados. Entonces tarda en cargar. Esperáis a que termine de cargar todos los objetos y todas las texturas. Que depende de vuestro ordenador tardará más o menos. Aquí está cargando los objetos. Y ahora ya tiene cargadas las texturas. Una vez os hayan cargado todas las texturas lo que veréis es esto. Si queréis ver una vista panorámica de la casa lo que tenéis que hacer es pretar el botón central del ratón. Y con el botón presionado podéis girar la casa. Izquierda o derecha. Y así la veis entera. Si queréis transitar por la casa como he hecho yo lo que tenéis que hacer es darle a View, Viewpoint, Cámara. Y ahora le dais a View, Navigation, Walk, Navigation. Funciona igual que cualquier videojuego. Con W vais hacia adelante. Con S hacia atrás. E. Sube la cámara. Q. Baja la cámara. D. Mueve la cámara a la derecha. A. Mueve la cámara a la izquierda. Y luego el ratón lo que hace es poder rotar la cámara. Os movéis libremente por toda la casa. Ya sabéis que también podéis atravesar los objetos y las paredes porque no hay colisiones. Y una vez que hayáis hecho esto, si queréis volver a la vista anterior, lo que tenéis que hacer es presionar el botón derecho del ratón. Esto os volverá a la posición inicial de la cámara. Y luego le dais a View, Viewpoint, Cámara. Y aquí estáis de nuevo en la vista general. No necesitáis saber nada más para poderos mover por aquí. Os lo he hecho así, fácil, para que no tengáis que aprender a utilizar todo el programa. En la época en la que publicaron este manga, lo normal en las historias 801 era que los finales fueran trágicos. O si no, tenían un final abierto ambiguo, pero normalmente había mucha tragedia. En este manga no paran de repetir que los milagros existen y los protagonistas siempre trataban de crear un milagro para el otro. Yo creo que ahora mismo los personajes están en una situación en la que necesitan un milagro que no puede salir de ellos. Sino que la única persona que puede realizar este milagro es la propia autora. Y yo espero poderle dar esa inspiración. Sobre todo si no crees a estas alturas en los milagros. Yo te invito a que te pases por mi otro canal que se llama Mortimir. Porque de verdad los milagros existen y hay mucho más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Aunque suena presuntuosa, yo te pido, por favor, Minami Osaki, que crees un milagro para ellos. ¡Feliz día de todos los santos!